¡Hola chicos y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Espero que todas estén súper bien. Bueno, el día de hoy les traigo un video sobre unas prendas de ropa. Pero antes de iniciar con el video, les anuncio que esta tienda Joins va a cumplir 3 años, es su aniversario. Así que, ¿cómo su aniversario va a estar realizando un sorteo? El sorteo lo está realizando ellos, yo solamente les estoy comunicando. En la cajita de información les voy a estar dejando lo que es las reglas que ellos han pedido. Y abajo se los voy a estar dejando. Es muy fácil, van a ver que eran 3 ganadoras. Ellos van a estar contactándose con las chicas premiadas y ahí les va a estar dando lo que son los premios. Así que chicas, espero que se animen a participar. Solamente comenten normal como siempre. Y bueno, mucha suerte para todas y seguimos con el video. ¡Hola, hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal nuevamente aquí conmigo. Bueno, el día de hoy les traigo un video sobre unas prendas de una tienda que me envió. Y pues ya ustedes sabrán que estos videos a mí me tomó dos días en hacerlo porque hay que probarse las prendas y esas cosas y bueno, me tomó tiempo. Así que son unas prendas que la verdad a mí personalmente me encantaron. Me quedé muy contenta esta vez y quiero compartirles con ustedes, bueno, las cositas que me envió. Así que vamos a comenzar. Lo primero que yo tengo aquí en la mano es esta bolsita. Todas las, todos los, por ejemplo, lo que es zapatos, bolsas y carteras. Bueno, ya dije lo mismo, ¿verdad? Bolsas y carteras. Este, vienen siempre con una bolsita. La tienda se llama Joins. Ya es, creo, no es la primera vez que yo hago un video para ellos porque la verdad, este, vale la pena sus productos. Me gusta y la verdad que esta vez sí quedé encantada, enamorada de sus cosas. Así que, bueno, una de estas es lo que más me encantó. Es esta pequeña, yo pensé que era grande, la verdad. Yo pensé que era grande, pero verla así tan chiquitita y tan linda, la verdad que está muy curiosa, muy bonita. Y este es así. Y yo cuando la vi dije, ay no, parece como para Sasha. Porque esta está súper hermosa. Los detalles que tiene están súper lindos. Tiene así como si fuera, eh, tiene aquí unas, unas, este, unas piedritas así como de metal. Tiene unas cositas de metal dorada, igual los accesorios dorados. Aquí igual, eh, de casa con su bolsita. Y en la parte de adentro viene con buen compartimiento, a pesar que chiquitita. Tiene un bolsillito con cierre y el otro que es así, nada más como bolsillito. Y me gustó porque viene con su, con su, ¿cómo se llama? Con su cosita. Y la verdad que quedé enamorada de esto. Viene así. Ay no, es que esta de acá fue la que más me enamoró. Eh, cuando la vi, pues, pues, la verdad que cuando la vi en la, en la página estaba linda. Dije, qué bonita. Pero cuando me llegó, me encantó todavía aún más. Y la verdad que les puedo decir, chicas, yo me quedé súper enamorada. Y las cosas, lo bueno de, de esas tiendas, que pues son chinas y eso. Pero bueno, vienen buenas cosas. A veces como que te, te, a veces como que te puede llegar a trabar algunas cosas un poquito como que, no sé, como que no te convence. Pero hay cosas que sí, en esta ocasión me ha gustado. Y pues ahorita le estoy poniendo la, la, la cita. Y es así, miren chicas. Miren qué preciosura tan linda. Esta fue la que me encantó. Me enamoré de esta. Y la verdad que quedé enamoradísima. Porque me gustó. Y no sé, es que esta de aquí está perfecta. Para que pongas, por ejemplo, no sé, algún detallito aquí adentro. Y acá puedes poner, por ejemplo, tu celular, tu, tu dinero. Y pues alguna otra cosita, algún labial. Si es que, si es que te quieres retocar. Bueno, yo no soy la que me ando retocando. Pero me gustó muchísimo esta. Y la verdad, pues, si ustedes están interesadas, chicas, yo les voy a estar dejando el link aquí abajo. Porque la verdad, a mí me encantó muchísimo. Bueno, otra prenda que me gustó fue esta. Es que ahorita han sacado bastante así en encaje. Como unos, como unos brasieres en encaje. Y hay unos que, otros que tenían, por ejemplo, en rosas. Eso se agota muy rápido. La verdad, como que está muy de moda esto que se ponen así. Y pues se ponen, tienen unas rositas también algunos. Yo elegí este, la verdad que me gustó. Miren, es así. Tiene un elástico ancho. La verdad que ese detalle me gustó. Y pues, la verdad, mucha transparencia para mí. Yo me lo puse encima de mi brasier que era negrito. Me gustó más como me quedó así. Porque la verdad, sentía que mis chichis estaban por la rodilla. Es que con esto sentía mis chichis por abajo. Y dije, no, 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 no. Tengo que levantar esa autoestima. Así que tuve que ponerme, este, ¿cómo se llama? Mi brasier. Yo pienso que, o sea, yo le daría un uso así. Me pondría bien mi brasier. Y mi brasier negro. Y me pusiera esto encima. Y me pusiera un, como, como, sobre todo, así, esos delgaditos que hay. Con un pantalón hasta arriba, cintura alta. Yo me los pondría de esa manera. Y la verdad que me gustó mucho porque trae, está bien de moda también traer estas tiritas que se ven súper bonitas. Bastante tiritas aquí, negritas, son bien bonitas. Incluso hay en blanco, en negro. También hay en otros tonos, creo. Si no me equivoco, creo que más hay en blanco y negro. Pero de modelos hay un montón. Y la verdad que este a mí sí me gustó. Me gustó muchísimo. Yo, este, yo no soy ninguna chica delgada. Yo me los pido en talla L. Y esta me gustó. Aunque esta de acá sí sentí que me quedó un poquito grande de pecho. Porque mis chichis se han achicado desde que mi niña ya no mama. Entonces, este, pues, me quedó un poco grande en esa parte. Mira, parece que tuviera un tetón ahí, pero nada que ver. Pero la verdad que esta de aquí me gustó muchísimo. El material es muy bueno. Porque yo me acuerdo que en otra tienda, no me acuerdo, también me pedí algo similar. Y me llegó todo así como que muy aguachento. En cambio, este de acá me gustó. Porque, miren, está fuerte. Está fuerte esto. Entonces, eso es lo que más me agradó. Acá lo único, pues, mucha transparencia. Se va a ver mis chichiquis ahí. Entonces, pues, mejor me pongo un recién. Y, pues, la verdad, este me encantó. Tengo las cosas que, la verdad, quedé enamorada con cada una de ellas. Yo les voy a estar dejando un pequeño video. Porque yo no sé ninguna modelo. Estas tallas son grandes. Así que son L. Para mí, que son grandecitas. Yo, es como para outfits para gorditas. Como yo. Que yo soy llenita. Porque yo nunca he dicho que soy una Barbie. Así que, pues, esta de acá también me gustó. Tiene como que los hombros calatos. Así como este top que tengo. Y viene como manga tres cuartos. Así. Me gustó esta partecita. Así. Y viene con elástico en la parte de la cintura. Y en la parte de abajo, pues, viene una falda. ¿Vieron? Esta me gustó. Yo agarré prendas porque a mí me dijeron que me agarrara lo que yo quería. Entonces, ya imagínense. Hasta busqué dos días ahí buscando, buscando qué es lo que quería. Entonces, esta de acá me gustó. Porque, este... Vieron, es así. Es muy cómoda. Lo que a mí me gustó es que es bien cómoda. No es así como que... Esta que te aprieta y que se te ve el rollo. La lonja por acá. Para nada. Esta de acá es la que más me gustó por esa razón. Porque es más cómodo para mí. Y yo no voy a estar preocupándome que si se me ve el rollo de la espalda. El rollo de aquí. Ya no hace nada. Pero me gustó mucho estas prendas. La verdad que yo más las escogí. Porque como ya este fin de año, pues me voy de mis vacaciones nuevamente. Así que yo las agarré más para esa temporada. Así que esta de acá me gustó mucho. Este... Es un material muy fresco. La verdad es fresco. No es un material muy débil. Es lo que me ha gustado. Parece que los chinos están cambiando sus prendas. Porque ahora sí lo siento como que más resistente. Porque había una vez que... Una mala experiencia con un producto. Me lo puse y... Se rompió. Y entonces como que dije... Pues... La tela era muy delgada. Las costuras eran muy... Muy menudas. Así. Entonces como que estas de acá sí me han gustado. Porque están bien fuertes. Así que pues la verdad sí me han gustado. Este es en un tono así celestito. Azul claro. Y pues en los otros... Ahí creo que también hay en otros tonos. Pero yo este sí uno más clarito. Aunque pues los más claros siempre hay que tener mucho cuidado de no ensuciarte y eso. Pero este me gusta también. Les cuento. Cada prenda como les digo tiene en su bolsa. Y viene así. La puedes guardar para cualquier cosita que quieras guardar por ahí. Y bueno. Otra prenda también me gustó. Que es casi similar a la anterior que les acabo de mostrar. Es también igual. Tiene los hombros calatos. Pero este es en un color más oscuro. Y viene también igual con la manga. Un poco más... Más tres cuartos. Más tres cuartos. Un poquitito más larguita. Y viene también igual con elástico en la cintura. Y este de acá es un short. En la parte de adentro lleva un short. Y en la parte de encima es como una faldita. Es como que disimular. Como simulando que es un vestidito que lleva la faldita abajo. Pero en la parte de... Si alguien ahí chismoso ahí quiere mirar no va a mirar. Porque tiene un short abajo. Así que no te preocupes. Si es que eres de las chicas que se andan preocupando. Si se le ve... Bueno, yo soy una de ellas. Entonces este creo que está excelente. Me gustó porque... Bueno, yo nunca uso así estos colores. Y eso dije pues me voy a atrever a otros otros colores. Y me gustó porque en la parte de lo que es de la cirunta. De la cirunta. Bueno, lo que hay en la cintura viene un este... Este de acá. Que es para amarrártelo. Y la verdad pues este me gustó. Me gustó porque el material está bueno. Como les digo yo me lo puse. Si pasa mi prueba de que yo me lo pongo y me lo quito. Y sigue intacto. Para mí vale mucho. Porque la misma razón como les digo. Este... Hay prendas en que... Hay prendas chinas que tú te las pones. Y no te... Y ya la primera usada. Ya no sirve. Entonces hay que ser bien sinceras en esa parte. Porque hay muchos productos así. Pero en estas de acá me ha gustado. Porque yo me las he probado ayer. Y están intactas. Y eso es lo que más me ha gustado de las prendas. No sé si se logre ver. Pero es así, miren. Y el short está abajo, ¿ven? Tiene aquí la salla. La pantita acá. Y el short está abajo. Y pues la verdad me gustó. Yo me las probé con unas sandalias en un tono nude. Que la verdad me gustó. Unas sandalias que me compré en la tienda GU. Y pues me gustó. Así que continuamos. Muy lindo. Es un vestido que se como para salir de noche. O quieras salir tal vez con tu esposo. O lucir muy sexy, atrevida. La verdad que este me gustó. Me gustó de verdad bastante este de aquí. Lo que me gusta de acá de esto que tiene su huella aquí en todos. Y bueno, esta marca sí yo... Es una de las mejores que yo he probado. Aparte también la New Chic también es buena. Y esta de acá, por ejemplo, me gustó. Porque lleva aquí, ¿ven? En la parte del cuello. Acá tiene un escote. Como una forma de V. Y lleva en la parte de atrás un cierre. Esta de aquí es un material que se estira. Así que para las chicas que somos... Es que tenemos un poquito de barriga. Pues nos va como que ayudar un poquito. Y esta de acá trae las mangas. Espérenme que les enseñe. Pero igual les voy a enseñar en el video para que ustedes puedan verlo mejor. Viene aquí la manga. Y en la parte de tres cuartos aquí, por ejemplo, lleva un corte. Y es abierta la parte de abajo. ¿Vieron? Está excelente. A mí me gustó. Primeramente, ¿por qué? Porque cuando te vas a poner un vestido. Tienes que estar como que cómoda con el vestido, ¿no? Porque a veces cuando nosotros compramos un vestido. Y estamos como que... Ay, se me sube. O se me... O algo. Algo que te tiene que incomodar siempre. Pero lo bueno de este vestido es que no me ha pasado eso. Y me ha gustado como me quedó. Y bueno, pues no tengo un cuerpo de sirena ni nada. Pero me gustó como me gustó. Me gustó la verdad como me veía con este. Y la verdad que como para salir así de noche. Que a veces salgo con mi esposo. Está excelente esta opción. Yo creo que lo utilizaría así como para... O sea, ir a pasear con el esposo, con el novio. Pero bueno, pues más de noche, ¿no? La verdad que sí me gustó bastante este vestido. La calidad está buena. Como les digo, ustedes pueden ver la costura y eso. Pueden verlo. Que está muy buena. Se ve muy fuerte. ¿Vieron? Igual el cierre, la parte de atrás del cierre. También se ve fuerte. No sé, ¿ok? Para que ustedes vean que no los estoy mintiendo. Uno de mis vestidos favoritos fue este. Bueno, yo les cambié de bolsa. Este de aquí fue uno de mis vestidos favoritos. Este de acá hay de varios colores, chicas. De en serio que esto está, pero como que tú te lo pones y se siente como si tuvieras calata. Como si tuvieras sin nada. Mentira. Es que se siente súper cómoda esta ropa. La verdad que a mí me gustó bastante porque se siente bien, bien cómodo. Y es lo que más me agradó de todo, de todos los que más me agradó. Este, mire, trae en la parte igual los hombros calatos. Tiene el elástico que no vas hasta con la preocupación de que se te va a caer, se te va a ver aquí, se te va a ver el pecho. Y eso para nada. Entonces, tiene la manga igual. O sea, la manga es así como un tejido. Es como que tejido el vestidito, pero bien delgado. Y igual la manguita también tiene elástico. Y también, bueno, en la parte de atrás no tiene elástico, pero tiene que como que la costura, ¿no? Y este de acá me gustó porque es un vestido así sencillo, clásico, que la verdad me enamoré de este. Bueno, es sencillito, mire. Sencillo. Me gustó. Solamente que para ponerte estos vestidos a veces hay que saber con qué ropa interior ponerte. Porque no te vas a poner un... A veces, por ejemplo, uno comete errores de ponerse un calzón muy apretadito que te marca la hojita. Y a veces uno se pone esos vestidos y peor, se marca mucho. Pero este es un color claro, así que tengo que ver como que me pongo. Pero me gustó bastante este vestido, chicas. Me gustó un montón el color. Dije, pues voy a hacer un... Estaba pensando hacer como tipo outfits, pero yo no hago mucho outfits por esa razón. Porque a veces muchas personas crueles que se burlan y eso que lo otro. Y pues la verdad uno siempre lo hace con cariño, pero a veces las personas como que no lo entienden. Así que por eso prefiero evitarlo. Pero este vestido me gustó bastante, chicas. Y se los recomiendo porque hay de varios colores. Hay en rojo, en negro, en blanco, creo que si no me equivoco. Hay en varios colores que les va a encantar. En serio, que les va a gustar. Yo las tallas que he pedido en todas son L. Yo he pedido L porque yo no soy flaquita. Bueno, en este he pedido XL. Porque yo tenía la preocupación de que me haya quedado apretado. Dije, no, mejor me pido uno que sea más... Mejor me voy a la segura. Me voy un poquitito más sueltito. Pero me gustó. Otro vestido que es en rosita. Este es como que para una ocasión así especial. Para salir también de noche. Este que quieres con el novio. O tal vez a un matrimonio. No lo sé. Pero me gustó. Porque se veía elegante también. Y pues les voy a enseñar. Porque está abierto aquí con el cierre. Y espérense. Bien. Ahí. Esto se amarra acá. Bueno, tiene una... Una... Una pita. Aquí. Tiene un botoncito que se mete aquí. Y la manga es así. Y viene este escote en la parte del pecho. Y acá pues igual, ¿no? En la parte de atrás viene también un escote. Igual un poquitito más grande que en la parte de adelante. Así, ¿vieron? Acá, bueno, en la parte de abajo, la parte de la falda tiene un forro para que no se te vea tu tanguita. Así es que te acuerden. Y la parte de acá, pues, en la parte de la cintura, este acá tiene un lacito para que te lo amarres. Este vestido sí está bonito. Sí me quedó un poquitito apretado. Un poquito apretado. Yo me lo pedí en talla... Ay, no sé. Yo me elegí esta... Yo dije, esta talla será talla 8 de Estados Unidos. No sé cómo es. De verdad. No sé. En Estados Unidos dice que es 40. No sé. Pero bueno, ahí está. Es que la parte de abajo, como tiene forro, en la parte de las pompas es que es lo que me apretó un poquito ahí. Por eso, ¿no? Porque como por el forro. Pero me gustó. Este de acá me gustó. Pues no sé. Tal vez a ustedes no les guste. Pero en otros colores también hay. Así que ustedes pueden echar un vistazo allá y pueden verlo. Me gustó porque igual pasó la prueba en que me lo puse y quedó intacto. Acá tengo un accesorio que me enviaron. Que les quiero hacer un look con esto. A ver, ¿cómo es esto? Ah, esto es para la cabeza, si me acuerdo. Pero no me acuerdo cómo se pone. No me acuerdo cómo se pone. Ay, no. Se espera que no se enreda. Pero bueno, este es así. Se pone en la... Esperenme. Listo. No, no. Si no es. ¿No? ¿Cómo es esto? Bueno, mis chicas. Esto de acá... Es que este me confunde. Esto va algo así. Algo así que se pone en la cabeza. Es parecer... Yo lo había agarrado. La verdad que me gustó. Y como justo este Judas Viri me dio su paleta, pues dije, pues, voy a hacer un look con ella. Y pues, la verdad que me estoy rompiendo la cabeza porque no sé cómo se pone, pero viene así. Déjenme que yo me rompe la cabeza aquí un rato. Creo que algo así es. Algo así. Ajá. Ajá. Ya sé, ya sé. Ya le entendí. Espérenme. Bueno, chicas. Hay un alambrecito. Bueno, mejor dicho, una cadenita. Va en el centro. Y esto como que va bajando. Algo así. Está linda. Otro que me gustó bastante también fue este. Este también, este de aquí lleva un escote, pero me gustó. Este es un body. Quiero enseñárselos bien. Aunque creo que este de acá lo pedí muy grande. Este lo he pedido en XL y la verdad que está muy grande. Es así, miren. Muy grande. Pero tiene un escote que viene a ser todo esto. Todo esto es un escote. Lo bueno que es de esta tienda, lo que más me gusta es que aquí en toda esta orilla que va a tu escote, tiene como un gelcito. Es como para que se te adhiera a la piel. Y en la parte de atrás tiene cierre. Y pues como les digo, es un body. Es un body. Es como para que te lo puedas poner con un pantalón, que sea un poquito alto. No lo sé, pero está muy lindo. A mí me gustó bastante esto, que te lo puedes poner incluso hasta con una falda. Esa que se van bien arriba a la falda. La verdad que este me gustó bastante. Se luce muy bonito porque te lo puedes poner en esticulos y nada de sostén y esas cosas. Queda excelente también. Me gustó bastante esto de aquí. Y creo que es ya casi la última de las prendas. Bueno, de las otras prendas, chicas, es esta que llevo puesta. Que la verdad quedé enamorado de ella. Y pues me voy a parar para que ustedes la puedan ver. Es un top que como pueden ver es así, manga larga. Es así como que elasticado. En la parte de acá es arrugadito. Así. Y en la parte de aquí viene así como que para lucir los hombros. Y la verdad que a mí me gustó. Me gustó esto porque ya que yo no tengo mucha pechonalidad. Entonces no hay ningún problema que como que no me siento así como que ¡Ay no! No quiero que me miren. Y me gustó este porque lo puedes utilizar con un pantaloncito. No sé, como tú gustes. Y pues la verdad a mí me gustó bastante esta. Esta está súper linda. Y pues ¿Qué otra cosita? Me llegaron unos zapatos. Estos zapatos se ven diferentes. Miren. Se manchó. Así. Yo no sé utilizar muchos zapatos pero me agarré este porque pues para utilizarlo en alguna ocasión. El detalle miren de la parte de acá es transparente. ¿Vieron? Está súper linda. Súper bonita esta de acá. Yo agarré en color negro porque pues con color negro ya puedes combinarlo con otras prendas. Como dicen, el negro cae con todo. Entonces este queda como con todo. Me gustó esta aunque, aunque esta de acá tiene como que bien quebradito la parte de acá. Como que ya sé, amiga. Ya ustedes se imaginarán como yo camino. Como un pato. Como un pato tuleco. Chicas, ya por acabar. Es esta de aquí que es como una tipo, un tipo fajita. Pero lleva como que un pasador. Este es como, como si, es como un accesorio. No es una faja esa que te aprieta y eso que no, no, no. Este de acá es un, es uno de telita. Tiene una parte de cierre. Tienes que ponerle el pasador y ya después te lo puedes poner con cierre más práctico. Y este lo puedes poner con una blusa muy suelta. Y te la puedes sujetar que va a quedar excelente. Así que yo se los voy a enseñar más o menos como la usaría yo. Y bueno, chicas, es como más o menos, uno se lo pondría. Espérenme. Más o menos así. Pero es un tamal. Pero bueno, algo así. Algo así. O sea, te puedes poner con algo más suelto todavía. Pero bueno, yo tengo este polo que no está tan suelto. Pero tendrías que ponerte con algo más suelto. Y aquí te lo amarras. Lo puedes regular. Bueno, no está tan apretado aquí. Pero igual, pues, te lo puedes poner con lo que tú quieras, ¿no? Puedes ponértelo con algo más, con algo más suelto. Y bueno, chicas y chicas, ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. No te olvides de checar la cajita de información que te voy a estar dejando las redes sociales de la página para que ustedes vayan a ver. Así que, chicas, les mando un besito y muchísimas gracias por verme. Y espero que les haya gustado estas prendas que a mí personalmente me encantaron. Así que, bye, bye. Y bueno, chicas, eso sería todo. Espero que se animen en participar. Así que, bueno, no te olvides de darle un dedito arriba, suscribirte al canal. Y bueno, chicas, muchísimas gracias por verme. Bye, bye.